Música Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita, vámonos de fiesta Desde que te vi Buscado aun así Desde que te vi Buscado aun así, y por fin te conseguí Música 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 Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. ¡Gracias! Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!